Para empezar, es un honor para mi igualmente presentar a mi querida amiga, Master Ahora, que es Melina Miaja, quien ha obtenido su grado de Máster en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Psicología. Ella empieza su trabajo en VIH-CID alrededor del 2006, cuando se integra a la Clínica de Atención Integral en el Hospital Metropolitano. Posteriormente, en el 2009, se integra con nosotros en el premio Intanobus-AC. Cuando empezamos realmente, ella es parte de los fundadores de Intanobus-AC. Y después entra a hacer su Máster y ahora actualmente está haciendo su doctorado, igual en la Facultad de Psicología. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Lo que les vengo a presentar hoy es básicamente los resultados más importantes de la tesis de maestría. El proyecto se tituló Ansiedad ante la muerte y afrontamiento en personas que tienen VIH, que viven con VIH y en personas sin VIH. Entonces, es la comparación de ambas variables. Bueno, todos nosotros, cada persona, estamos conscientes de que algún día vamos a morir. Eso no tenemos duda. Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos ponen frente a esa creencia o esa finitud de que la vida se puede acabar. O sea, situaciones pueden ser como el fallecimiento de un ser querido. O sea, por ejemplo, si fallece alguna persona cercana a nosotros en situaciones que no nos desesperábamos, o si esa persona tiene nuestra misma edad, nos vemos como en ese espejo de que en algún momento nos va a tocar a nosotros. Entonces, otra de las situaciones que nos ponen frente a esa finitud de la vida es el ser diagnosticados con una enfermedad crónica, como en este caso sería el VIH-10. Y, pues bueno, cuando nos encontramos frente a esa creencia, frente a esa brevedad de la vida, una de las reacciones emocionales más frecuentes es el temor a morir o la ansiedad ante la muerte. Entonces, por eso, una de las preguntas que nos planteábamos era si todas las personas tienen ansiedad ante la muerte o únicamente aquellas que se encuentran bajo algún diagnóstico. Y, pues bueno, cuáles sean las estrategias y los estilos de afrontamiento, las variables sociodemográficas y clínicas que puedan fungir o servir como factores de protección o factores de riesgo ante la ansiedad ante la muerte. Y, pues bueno, ¿qué viene siendo en sí la ansiedad ante la muerte? Es una reacción emocional producida por señales de peligro hacia la propia existencia. Estas señales de peligro pueden ser tanto reales, si en realidad lo está pasando, o imaginarias. Y pueden verse desencadenadas a raíz de lo que les decía, cuestiones situacionales, el ser diagnosticado con una enfermedad o ambientales, lo que está sucediendo aquí en México, la inseguridad. O puede ser a raíz de pensamientos internos de nosotros, o sea, pensar en nuestra propia muerte o en que alguien puede fallecer. Y, pues bueno, ¿qué se encontraron en otros estudios? Que a mayor ansiedad ante la muerte, mayores de gravedad que presentan los pacientes, aparecen más síntomas. El sistema inmunológico suele decaer y la persona con mayor ansiedad tiene una incapacidad en cómo llevar su vida y también utilizan más lo que viene siendo la estrategia de imitación, o sea, en sacarle el problema, la vuelta a los problemas. Otra de las cosas que se ha encontrado es que a mayor ansiedad ante la muerte, a mayor temor ante la muerte, las personas se adheren menos al tratamiento y cuentan con menos apoyo social. Y, pues bueno, el afrontamiento, la otra variable que se estudió, es básicamente lo que hacemos y lo que pensamos frente a un estímulo estresor, frente a algo que consideramos como un problema. Y el afrontamiento se suele dividir en lo que vienen siendo las estrategias y los estilos de afrontamiento. Las estrategias son básicamente acciones específicas que llevamos a cabo frente a una situación. Entonces, estas estrategias suelen ser cambiantes, o sea, ante un problema, a veces podemos, no sé, acudir con un amigo o con nuestra pareja para comentarle que nos ayuda a solucionar el problema y frente a una situación similar podemos a veces utilizar, no sé, la evitación o pensar que las cosas se van a resolver positivamente. Y los estilos de afrontamiento son dimensiones más generales que suelen abarcar lo que vienen siendo las estrategias. Entonces, los estilos se suelen dividir en la literatura. Como estilos de afrontamiento adaptativos o desadaptativos, positivos o negativos, o los encontramos como enfocados al problema o enfocados a la emoción. ¿De qué nos sirve estudiar el afrontamiento? Bueno, básicamente el afrontamiento, cuando se afronta algo de manera adjetiva, facilita que la persona con una enfermedad electrónica acepte la enfermedad. Otra de las cuestiones es que facilita que la persona exprese sus sentimientos o sus emociones de manera asentiva, que solicite lo que viene siendo información o apoyo emocional. Y casi siempre se ha encontrado que los síntomas se mantienen asintomáticos, o sea, no presentan síntomas los pacientes y tienen percepciones de salud más positivas. Bueno, les voy a presentar únicamente seis objetivos de los diez que dimos. Entonces, el primero de ellos era medir la ansiedad ante la muerte en ambas poblaciones. En este objetivo lo que se espera es que las personas que viven con VIH tengan mayor ansiedad ante la muerte. En relación al segundo objetivo es estudiar las estrategias dominantes, las que más usan, las personas que viven con VIH, y aquí se espera que sea el apoyo a la religión, la evitación, el pensar positivamente, la revelación positiva, y lo que viene siendo la expresión emocional abierta. Ahorita les voy a ir explicando cada una de estas. El tercer objetivo viene siendo la relación de ambas variables, o sea, cómo se comportan estas variables cuando se relacionan. Y bueno, se espera que a mayor ansiedad la persona tenga pensamientos más negativos, tenga una expresión emocional abierta, y que a mayor ansiedad ante la muerte sea menos el apoyo social, la revelación positiva y la focalización a la solución del problema. En cuanto al cuarto, en las variables sociodemográficas en relación con la ansiedad ante la muerte, se espera y se han encontrado muchos estudios que son las mujeres, en comparación con los hombres, los que reportan mayor ansiedad ante la muerte, que a mayor edad se dan más ansiedad ante la muerte, con menores estudios, con una menor escolaridad, y en cuanto al estado civil, son los viudos los que presentan mayor ansiedad ante la muerte, entonces la intención era checar si eso era cierto. Y bueno, con las variables clínicas, aquí se esperaba que a menor tiempo transcurrido, desde que se les diagnosticó, si la carga viral se encontraba detectable, y si la persona se percibía con síntomas, la ansiedad ante la muerte iba a ser mayor. Y pues bueno, el último objetivo era checar de todas estas variables, las sociodemográficas, las clínicas y el afrontamiento, cuáles podían predecir la ansiedad ante la muerte, para tenerlo contemplado desde la práctica clínica. Bueno, en cuanto a los participantes, la muestra de personas que viven con VIH se obtuvo del CAPACIT. Fueron 100 mujeres las que participaron y 200 hombres. La media de edad se encontraba, tenían alrededor de 37 años. La mayoría eran solteros, contenían estudios de secundaria, se encontraban o se percibían a ellos mismos como asintomáticos. Su carga viral estaba indetectable en la mayoría, si tomaban medicamentos antirretrovirales. El tiempo promedio desde que se les había diagnosticado eran alrededor de 5 años, y el conteo de ese de 4 era aproximadamente de 500. Y, bueno, la muestra de población general, igual, eran 100 mujeres, 200 hombres, la media de edad era de 37 años. La mayoría se encontraban casados y tenían un poco más de estudios que vendría siendo media superior. En cuanto al procedimiento, en cuanto a los instrumentos, bueno, utilizamos dos. Para medir la ansiedad ante la muerte, se utilizó la escala de ansiedad ante la muerte de Osadolá. Esta se creó aquí en México. La escala está compuesta por cuatro factores. El primero de ellos mide lo que viene siendo la preocupación por todo lo que pasa después de la muerte. El segundo mide lo que viene siendo la ansiedad claustrofóbica. Estos dos primeros hacen referencia a lo desconocido, a todo lo que pasa después de que ya fallecemos. El tercero hace referencia a la ansiedad a todo lo que antes sea la muerte. Entonces, los ítems o las preguntas se refieren a cuestiones de temor a sufrir, temor al dolor, a que el cuerpo se vaya degenerando o que la muerte sea muy lenta. Y el cuarto factor hace referencia a evitar pensar en la muerte. O sea, todo lo referente a la muerte se evita. El segundo cuestionario, el que mide afrontamiento, este está conformado por siete factores o siete dimensiones. El primero de ellos es la autofocalización negativa, que básicamente es pensar que ante un problema las cosas siempre van a salir mal. O sea, son pensamientos negativos. El siguiente es la expresión emocional abierta, que más que expresión de las emociones es la manifestación de la ira. O sea, el enojarse, el gritar, el ser hostil. El tercero es la focalización en la solución de problemas. El ante un problema analizar cuál fue la causa, cuáles pueden ser las posibles soluciones que les podemos dar. Y bueno, estos tres primeros, pero el de focalización negativa con un déficit o una falta, conforman lo que viene siendo el estilo de afrontamiento negativo, que les decía que los estilos suelen abarcar las estrategias. Y bueno, lo que conforman el estilo de afrontamiento positivo es mayor focalización en la solución del problema. El pensar positivamente, el pensar que ante cualquier problema se va a resolver como sea. Y la evitación, pues sí, es evitar los problemas, pero en un sentido no negativo, no lo planteo negativo, es como distractorio. Ante un problema yo mejor prendo la tele. Ante un problema yo me salgo, me distraigo, hago cualquier cosa para no estar pensando directamente en el problema. La búsqueda de apoyo social es el ir con los amigos, con la familia, con la pareja y que nos aconsejen o que nos ayuden a resolver el problema que estamos pasando. Y por último, el último factor de afrontamiento es el apoyo a la religión, que se refiere a rezar, orar o acercarse a nuestras creencias para pedir que el problema se solucione. Ahora sí, en cuanto al procedimiento. Bueno, desde el principio se esperaba, se contempló que ambas muestras, la muestra clínica de personas que tienen comida H y la muestra de población general, fueran equivalentes en tamaño, ambas tienen 300 participantes, que fueran equivalentes en proporción de sexos, cada una tiene 100 mujeres y 200 hombres y que la media de edad fuera equivalente, están alrededor de los 37 años los dos. Bueno, como les decía, los participantes de la muestra clínica, las personas que tienen comida H se obtuvieron del Capacit y la muestra de población general fue por visita domiciliaria, se checó que se emparejaran en estas cuestiones de sexo y edad. A todos los participantes se les explicó en qué consistía el estudio, cuál era la finalidad, qué se les iba a preguntar y se les pidió que si querían participar, pues firmaran lo que viene siendo el consentimiento informado y pues posteriormente rellenar lo que viene a contestar sinceramente los cuestionarios. Y pues bueno, ¿qué encontramos? En cuanto a la ansiedad ante la muerte, la diferencia en ambas poblaciones, en ambas muestras, se encontró que todo lo relacionado con lo que pasa después de la muerte era equivalente, era similar en ambas muestras. Pero, en evitar pensar en la muerte y en todo lo que antecea la muerte, los pensamientos en realidad al dolor, a los síntomas, sí eran mayores en las personas que viven con VIH. Eso sí se corroboró, era lo que se esperaba y sí se encontró. En relación a las estrategias de afrontamiento dominantes, en ambas muestras, se encontró que las personas que viven con VIH utilizan más la estrategia del apoyo a la religión, utilizan más la religión y el pensar positivamente. Por el contrario, las personas de población general utilizan más la búsqueda de apoyo social y la expresión emocional abierta, pero les decía que era como, más que nada era como la manifestación de la ira. Ante un problema se enojan más. Ahora, en relación a la relación de ambas variables, se encontró que en las dos muestras, lo que viene siendo la manifestación de la ira y el estilo de afrontamiento negativo, incrementan en ambas muestras la ansiedad ante la muerte, con todos los factores, sea anterior a la muerte o posterior, ante todos. Igual, autofocalización negativa. En la religión, se encontró únicamente en las personas que viven con VIH que la religión aumentaba la ansiedad ante la muerte. En muchos estudios con muestras de población general, se ha encontrado que la religión la disminuye, pero en varios estudios que encontré con personas que viven con VIH, sí la incrementaban. O sea, la religión fue un factor que incrementaba la ansiedad ante la muerte. La evitación, el sacarle la vuelta a los problemas, también aumenta la ansiedad ante la muerte y como estrategias de afrontamiento positivas, es únicamente a menor copilización en la solución de problemas, hay un incremento en la ansiedad ante el amor. Ahora, en relación al apoyo social y al pensar positivamente, se esperaba que esta disminuyera lo que viene siendo la ansiedad, más no se encontró ninguna relación. En cuanto a las variables sociodemográficas, únicamente en personas que viven con VIH, se encontró que efectivamente eran las mujeres las que tenían mayor ansiedad ante la muerte. Se esperaba que fuera en ambas muestras. Sin embargo, así no sucedió. Fue únicamente la muestra clínica. Se esperaba igual que a mayor edad, mayor fue la ansiedad ante la muerte, sin embargo, la edad no tuvo ninguna relación. En cuanto a la escolaridad, aquí se encontró que a menor escolaridad, entre menos conocimientos de técnica, mayor es la ansiedad. Y en cuanto al estado civil, se encontró efectivamente que eran los viudos los que reportaban mayor ansiedad. De ahí le seguían las personas que tenían una pareja estable, como pueden ser, le seguían los casados y las personas que vivían en unión libre. Y hasta el final, los que menos ansiedad reportaban eran las personas que estaban separadas, divorciadas o solteras. Y pues bueno, en población general, la única relación que existió fue entre evitar pensar en la muerte, o sea, las personas con menos escolaridad evitan pensar más en la muerte. Fue la única relación que se encontró en la muestra de población general. Bueno, y en relación a las variables clínicas, únicamente utilizamos incómodo, que viene siendo tiempo de diagnóstico, si tomaban o no medicamentos antirretoridales, si su carga viral se encontraba detectable o indetectable, si el CD4 era bajo o alto, y si ellos se percibían con síntomas o sin síntomas. Así, divididas las variables, ninguna correlacionó. Pero al momento de hacer una agrupación, se encontró que las primeras tres, es decir, a mayor tiempo transcurrido desde el diagnóstico, si tomaban medicamentos, y si su carga viral se encontraba indetectable, las personas tenían mayores expectativas positivas de salud. Y este fue el factor, este fue el factor que correlacionó con lo que viene siendo la ansiedad. A mayores expectativas de salud que tenga la persona, menos es la ansiedad que presentan. Ya en relación al último objetivo, en la muestra conjunta, los factores que se encontraron como factores de riesgo que pueden predecir la ansiedad, es una menor escolaridad, el utilizar un estilo de afrontamiento negativo, que esté incluida lo que viene siendo la manifestación de la vida y el pensar negativamente, el uso de la religión, el apoyo en la religión también incrementaba la ansiedad, y el evitarle los problemas, la evitación. Este en ambas muestras. Ahora, en la muestra de personas que viven con VIH, se encontró igual que la escolaridad, o sea, al tener menos recursos cognitivos, va a aumentar la ansiedad ante la muerte. Que la manifestación de la ira y el enojo aumenta la ansiedad ante la muerte, e igual la evitación. Y en relación a las variables clínicas, si se encontró, si entró dentro del modelo, que aquellas personas que tienen poco de haber sido diagnosticados, que no están tomando medicamentos antirretoriales, y que su carga viral es detectable, la ansiedad ante la muerte aumenta. Fue una de las cuestiones que se encontraron. Y pues donde ya por último, la utilidad práctica que se le puede dar a los resultados, porque es como el diagnóstico y lo que se encontró, pues la propuesta es que se den intervenciones dentro del Capacit, o que se le dé mayor énfasis a lo que viene siendo el aspecto psicológico, y que el énfasis sea justamente en incrementar el estilo de agrandamiento positivo, que puede ser básicamente lo que viene siendo la focalización en la solución de problemas, y disminuir o intervenir en la cuestión del enojo, en el control del enojo, o en la expresión de las emociones de manera más asertiva. Y pues bueno, les pongo aquí dos propuestas que se pueden llevar a cabo. Ambas son intervenciones con un enfoque cognitivo-conductual. Una es la de psiquema, y la otra se llama, bueno se está dando aquí en el estado, en una asociación civil, y se llama trabajando con las pérdidas. Estas intervenciones se pueden dar tanto al paciente que ya con VIH, como a su familiar, o quien lo acompañe a la consulta. Y los componentes claves de esta intervención, pues para empezar es la cuestión de grupo. O sea que las personas empiecen a relacionar, y que se den cuenta que no está pasando por la situación solo. O sea que se vaya dando mayor apoyo social entre las personas. La identificación y la expresión de las emociones, y de los temores. O sea por ejemplo que se les dé un espacio, para hablar, no sé, de las pérdidas que han tenido, desde que se les diagnosticó, o su temor a la muerte, porque cuando estuve en el capacidad, y les ponía la aplicación, muchos se acercaban y me decían, es que qué interesante, porque es un tema que no se suele tocar, y lo tenemos presentes todos, entonces si se les da una oportunidad, o un espacio para hablarlo, pues qué mejor. Y bueno, el otro sería que se identifique en la intervención, las estrategias que están utilizando actualmente para resolver los problemas, y pues bueno, establecer metas, y implementar estrategias, para aumentar dichas estrategias positivas, como, bueno, nosotros hacemos énfasis en lo que viene siendo la focalización en la solución de problemas, que no se queden con una sola manera de abordar los problemas, sino que se cree todo un abanico, y las personas tengan varios puntos por donde atacar el problema. Y bueno, eso sería todo. Gracias.